Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Es hoy, hoy hay que ganar como sea Con un gol en contra, un gol, un a cero, gol de culo Si tenemos que estar en el mundial, hoy hay que demostrarlo y ganar No puede ser que no ganemos este partido clave Y hay que salir a aguantar los trapos hoy porque necesitamos sumar Onda positiva, nada de crítica, nada de estar esperando alguna jugada para criticar a nadie Voy a salir a cancha como ven, FIFA 18, Bombonera El equipo aparentemente que va a formar va a ser este Por lo cual voy a jugar con esos mismos 11 Voy a ponerme presión y tengo que ganar Si no gano por 4 goles en leyenda, sorteo un FIFA 18 o 60 dólares para comprar FIFA PON Todas a Leo, que linda eh Bombonera, Argentina, Perú Fecha FIFA, hay que ganar, sí o sí Es increíble que hay más bandera de Perú que Argentina Es increíble eSports lo que haces Mostrame la gula, 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 te amo Me muero por conocerte, gula Sería el Pipa ese Vamos, 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 vamos 4 goles o sorteo FIFA, la tengo picante 4 goles FIFA 18 o 60 dólares en FIFA PON A ver, gula Bueno, 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 bueno Bueno, 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 gula, gula Linda gula, gula Bien festejando ahí con la people Bien, te banco Necesito más goles Bien, golpeamos rápido Esto es lo que hoy necesita Argentina Un golcito rápido Y que después Se abran los espacios Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Uy, el Pipa tiene que mojar, hermano Bueno, Argentina Ahí estamos de nuevo Me rompieron, eh Pase Gaby Mercadios Ahí pasa Gabote Ahí va Estás enchufado, gula Dale, Leo Lustra la bota Lustra esa zurda Bien, Leo Ahí va, Leo Rompa Rompa Oh, bien, bien Buena jugada Buena jugada igual No De acá vos lo metes Yo no sé Pero vos sigue A ver A ver, a ver Lo patié como el papá de Messi El Pipa engancha dentro de la área Ay, Pipa 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 Lo que pasa es que el Pipa con pelo No es el Pipa, hermano El Pipa pelado En la bombonera Con el olorcito a la bombonera Te lo clava Voy a jugar con polo Anda a saber quién será polo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se va Ay, Dios Qué injusto Primera llegada De la máquina en leyenda Y me clava como una papita Hermano Dale Dale, Leo Ok, ok, ok Bien Pipa Bien Pipa Bien Pipita Ahí estamos Mirá como tiembla la bombonera Me vuelvo loco Bien Pipa con pelo Ahí estamos Golpeamos rápido Vamos Argentina Necesito meter Estoy hasta la huevo Tres goles más Tres goles más Para evitar el tema del sorteo ¿Qué? Y ¿Dónde está Leo? ¿Dónde estás Leo? Bien ahí Fideo Bien ahí Reencontrándote con el gol Haceme el corazoncito En la cámara ¿Dónde está la cámara? Haceme el corazoncito Fideo Pero si vos sos Vos sos puro corazón Fideo Bueno Y un gol más Y me quedo En el mundial virtual Afuera Dale, dale, dale Ojo acá Ojo acá Por favor Yo Sebastián Te clavo a Rigoni Te meto a Enzo Pérez Por Biglia Y te meto a Icardi Por el Pipa Dale, dale 86 Subiste la moto de Argen Se viene Argen hermano Argen no jode Claro Leo Claro Leo Que jugada de Argen Hay que ponerlo Hay que ponerlo No, no No era canchería es Leo Y si festejo No es de Leo Leo no te tienes de festejo Pero ni por casualidad Si ahí le agarra vergüenza Boludo con la gente Y le está diciendo Te amo, te amo, te amo Boludo no, no, no Linda jugada de Argen ahí La pisamos Pinado para adentro Y entró la pulga Y puso el 4 a 2 El sorteo casi lo tengo perdido Así que seguramente A esta altura Ya te diste cuenta Que está en la descripción Andai participa Terminamos el partido Gran actuación de Argentina He perdido el sorteo Pero estas son las estadísticas finales 10-8 8-4 Dificultad leyenda Y perdí el sorteo Por lo cual en la descripción Primera línea Ganate un FIFA 18 Para cualquier consola O ganate el equivalente Para que compres FIFA Point O sea 60 dólares Los invito a todos A participar del sorteo Like, suscribirse Y nos vemos Mañana Con otro video Chau chau Chau